El programa de la señora Bachelet, o sea una serie inmensa, agotadora, inchagable, indigerible de frases generales como por ejemplo, les pongo uno, educación gratuita y de calidad. ¿Qué significa de calidad? Nunca se examinó. ¿Qué significa gratuita? Existen cosas gratuitas en este mundo, no existen cosas gratuitas. Existen cosas que pagan otros, no gratuitas. Nunca se examinó. ¿Qué es lo que es un programa de gobierno? Es un mamotreto como el que está preparando el Partido Radical como con 20 subcomisiones creyendo tácitamente que mientras más grueso sea el panfleto, más serio es. Esto me recuerda a este viejo reflejo condicionado a la cultura hispánica de creer que mientras más largo el discurso o más grueso el folleto o el programa o lo que sea, es más serio. No, no es más serio, es menos serio. Porque cuando se es serio, usted desarrolla la teoría de la relatividad en dos páginas con ecuaciones. Usted hace la definición exacta en media página. Cuando se empieza a llenar y a llenar y a llenar espacios, se está cantinfleando. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que es un programa? Un programa, es decir, en educación, yo creo específicamente que las becas universitarias se las debe dar a personas que no tienen recursos, que tienen buenas notas en el colegio y que sacaron por lo menos 650 puntos en el programa. Eso sería un programa porque es específico. Usted puede estar de acuerdo o no, es bien concreto. O yo puedo decir, voy a darle a todo el mundo, aunque sean atrasados mentales, la beca. Pero decir en general educación gratuita y calidad no es decir nada. En materia económica, el programa tampoco es necesario llenar libros y libros, sino que decir, en tributación vamos a tener una tributación que va a ser así de simple y así de clara. Las empresas van a pagar tanto por ciento de su excedente, o tanto por ciento de su capital, o tanto por ciento de su ejercicio anual, y la gente va a pagar esto y punto. Usted está de acuerdo o está en desacuerdo. Eso es un programa. No llenar un mamotreto con frases de buena crianza como queremos educación gratuita y de calidad, queremos que haya más equidad, queremos que haya más justicia, queremos crear un país acogedor. Todas esas son pamplinas. Todas esas son demagogias. Eso no es un programa. ¿Te digo algo concreto que dijo Alejandro? Yo espero, espérate, termino aquí. Yo espero que Alejandro, pero no creo que vaya a ocurrir, sea específico y no escuchar otra vez el cantinfleo que venimos escuchando desde que nacemos en este país.